El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, un canal de baja presión se extenderá sobre el interior del país, mientras que una línea seca lo hará sobre el norte de México. Interaccionarán con la entrada de aire cálido y húmedo del Golfo de México, ocasionando rachas de viento superiores a 50 km por hora sobre entidades del norte y noreste del país, así como lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas sobre el centro, occidente y oriente del territorio. Por otra parte, la onda tropical número 6 y una zona de inestabilidad con probabilidad de desarrollo ciclónico se localizarán al sur de las costas de Guerrero, mientras que la onda tropical número 7 recorrerá el sureste mexicano. Dichos sistemas meteorológicos generarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Michoacán, Guerrero y Puebla, y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Estado de México, Chiapas y Oaxaca. ¡Gracias! ¡Gracias!